Música Ha sido una jornada muy propera Pese a que no conocían mucha gente del territorio personalmente no conocían Ahora ha permiso esta jornada hablar de puntos en común que tenemos aunque los colectivos son diferentes los proyectos son diferentes los espais, los territorios pero es interesante esta empenda que tenemos todos estas ganas que ponemos para continuar innovando sobre estas dos columnas muy importantes que crean entre sí mismas que son la innovación social y el ámbito digital Ha sido una jornada muy interesante Realmente me he dado cuenta de que hay muchos más vínculos posibles a través de la oficina hay muchos materiales, hay muchos recursos y con los propios compañeros siempre se aprende de las buenas experiencias y a través de las experiencias que los dinamizadores y dinamizadoras del territorio participen porque es una reivindicación es algo que hemos demandado hace muchos años y queremos que estemos todos aquí para que la voz de todos se pueda escuchar y para que se pueda generar las inércias ¡Suscríbete! Gracias.